ya los he reunido dos manadas de como de 35 pollos cada manada ya con los grandes a ver ojalá primero dios que no no hay problema porque están más grandecitos esto tiene llamar para ya van a empezar cinco meses y esto de acá que está aquí ahorita es que lo que pasa que tengo que desocupar porque tengo otra manada de 40 que viene por ahí y todo que no hayan animales y por unos dos días o tres para limpiar bien y desinfectar y traer los otros me da lástima por esto también bien sanitas que estaban ahí pero creemos en dios que aquí no se nos vean tampoco van a andar con los grandotes de cierta forma van a andar juntos aunque ellos siempre siempre se juntan entre ellos se agrupan a ver el nombre de dios que pasa ahí se andan peleando se agrupan a ver el nombre de dios que están bien locos